Hay algunos supuestos padres de familia que no tienen ya ni hijos en las unidades educativas, siguen fungiendo como padres de familia, van amedrentando a los maestros. No nos preocupa lo vertido de algunos acólitos del gobierno porque simplemente ellos están peleando por prebendas del Estado. Tienen prebendas en el gobierno central, tienen prebendas en el municipio de El Alto, en ese marco los tienen sin cuidado. Los padres de familia de base están con nosotros, se están masificando, se están movilizando con nosotros y es lo que nos importa a nosotros. Y seguimos conversando con los padres de familia para que se masifiquen a nuestra movilización. Evidentemente de acuerdo a nuestras resoluciones del Consejo Consultivo del día sábado, el cronograma es de que mañana martes nos concentramos con una marcha de teas aquí en la cervecería de la ciudad y en ese marco donde el Magisterio Alteño se va a sumar masivamente y ahí también estamos preparando para la movilización para el 10 de abril donde masivamente van a arribar aquí a la sede de gobierno los colegas del interior y la ciudad de El Alto también va a ser partícipe de ello. No se descarta adoptar otras medidas. Está en manos del gobierno central, sobre todo del señor Edgar Pari, que en vez de responder a nuestro pliego petitorio sale a la palestra con provocaciones a nuestro sector y en ese marco se está analizando si más adelante vamos a cerrar las carreteras. Bueno, nosotros tenemos reporte de que masivamente se han ido masificando la ciudad de El Alto. No, ahora si bien el ministro de educación o algunas autoridades indican de que no estamos acatando, magnífico, nos alegramos porque así no va a haber descuentos para los maestros de la ciudad de El Alto, pero en los hechos los colegas de El Alto sí se están sumando a la movilización.